Buenos días a todos. Yo soy Marcos Tejerina, soy el director del área de energía de Meliá y dentro de mis responsabilidades está el proyecto SAFE. Lo primero, agradecer a la organización que nos haya invitado. Nosotros lo que os queremos contar desde Meliá es que tengáis una visión de quiénes somos y qué hacemos. Y desde una posición que queremos que sea de liderazgo también estamos en una posición de aprendizaje. Para nosotros el participar en estas jornadas es para divulgar lo que hacemos, pero también para aprender de otros que lo están haciendo bien y colaborar con ingenierías, con instaladores, con empresas que nos ayuden a poder dinamizar y a poder aumentar los resultados que ya tenemos. Un poquito de Meliá, porque casi todos la conoceréis como tal, pero Meliá es una empresa familiar, fundada en el año 1965. Es la compañía hotelera más grande del mundo, la primera de España, la tercera de Europa y la vacacional, como os digo, más grande del mundo. Muchos conocéis la marca Meliá, pero quizá no conoceréis tanto otras marcas que también se engloban dentro del portafolio de Meliá, como son Paradisus o Gran Meliá, que son los grandes resorts que tenemos fundamentalmente en el Caribe. La marca Mi, que es una marca de gran lujo en sector tanto urbano como vacacional. Está en Mi Madrid, en Mi Barcelona. Marca Insight, que es la marca con la que comercializamos en muchos hoteles en Alemania, fundamentalmente, y que estamos desarrollando y llevando un tipo de producto al resto de Europa. Y las marcas Sol y Trip, que son marcas de tres, cuatro estrellas, tanto urbano como vacacional. En el año 2006 fuimos la mejor compañía hotelera por reputación corporativa y desde el 2008 pertenecemos al índice Sea for Good del IBEX. Somos la única empresa del sector. Para que tengáis un poco una imagen de dónde estamos ahora mismo, Meliá tiene más de 300 hoteles en los cuatro continentes, excepto en Oceanía estamos en todos los demás, 30 países y unos 35.000 empleados. Ahí tenéis un poco la distribución. Nuestro core business está, bueno, core business core negocio está en España por número de hoteles, pero realmente estamos distribuidos y creciendo por prácticamente todo el mundo. Bueno, la idea de la presentación es ir desde un ámbito macro, desde lo que es la compañía, y ahora ir aterrizando para ir acabando en los detalles del proyecto SEI. La palabra sostenibilidad, cuando desde la empresa se planteó cómo encajamos esto, cómo lo encuadramos dentro del negocio, lo que se buscaba era aportar valor. Voy a repetir muchas veces la aportación de valor y cómo intentamos aportar ese valor. Se marcaron tres vertientes, la social, la cultural y la medioambiental, y lo que se buscó era que esto fuera algo estratégico, es decir, que fuera transversal a toda la organización y a todas las decisiones que se tomaran, que nos diera un valor añadido por diferenciarnos de la competencia, que fuera global y que también nos permitiera integrarnos dentro de la sociedad en plataformas de actuación y de sensibilización. Yo me centraré en la parte del proyecto SEI, que está incluido dentro de la parte medioambiental de lo que es ahorro de eficiencia energética, pero en el tema social estamos en un acuerdo con UNICEF, de lucha por la infancia, en el tema cultural, de preservar, cuidando lo que son destinos, cuidando lo que son culturas, en distintos sitios donde estamos implantados. Dentro del proyecto SEI, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, convertirnos en líderes en la sostenibilidad energética dentro del sector hotelero y turístico y reducir el consumo energético y su impacto económico y medioambiental asociado. Esto es muy bonito, pero al final esto se tiene que traducir en algo que se pueda medir y en algo que aporte valor concreto a los distintos grupos de interés con los que nos relacionamos. Accionistas, operaciones, propietarios de hoteles, clientes. Entonces, cuando hace un tiempo, hace ya cinco años planteamos, lo que decidimos es esto hay que medirlo. Tenemos que aportar valor, pero este valor se tiene que medir. Había una manera clásica de medir este valor, que era el valor económico. Es decir, bueno, esto cuesta tantos euros y a partir de ahí el análisis se quedaba un poco en esa parte. Lo que decidimos es que cualquier decisión que se tomara en el ámbito de la sostenibilidad dentro de la defensa energética se midiera en tres valores. Hay un primer valor obvio, pero que en su día no estaba tan claro ni tan fácil de medir, que es el valor energético a través de ese valor de un vector, el vector kilovatios hora. Muy sencillito. Hay un segundo valor que es el valor medioambiental y se medía a través de dos vectores, el vector kilogramos de CO2 y metros cúbicos. Y obviamente el tercer valor, que es el valor económico, con un tercer vector, que es los euros, lo que cuesta. Con esto, ¿qué se buscaba? Que cuando se planteaba cualquier tipo de proyecto, cuando se planteaba cualquier tipo de análisis, no se midiera únicamente en una variable económica, sino que tuviera otra serie de vectores a la hora de la toma de decisiones. Dependiendo de qué tipo de proyecto o qué tipo de desarrollo se quería hacer, primero, el tener en cuenta estos tres vectores y estos tres valores podía hacer que proyectos que en su momento por un únicamente análisis económico no eran viables pudieran serlo porque sí tuvieran un impacto medioambiental que finalmente generara más negocio. Antes se ha comentado y ahora es un poco lo que nosotros tratamos de hacer o tratamos de cambiar a nivel de toma de decisiones en la empresa. Antes lo hablábamos ahí en la sala, como ya hay grandes empresas que nos están exigiendo el que tengamos una política medioambiental y que les demostremos qué valor estamos aportando con esa política medioambiental, qué tipo de medidas estamos tomando y qué resultados estamos consiguiendo. Para nosotros es muy importante el que se tenga en cuenta dentro de la compañía el análisis en estos tres vectores. Al final el objetivo es reducir nuestro coste energético, reducir nuestro impacto medioambiental y reducir nuestro impacto económico. Para hacer esto sí que es algo que hemos visto, necesitamos medir constantemente, necesitamos comparar con aquello que habíamos medido y corregir todo aquello que se está desviando respecto al proyecto inicial. Y esto en el sector no es tan fácil. Ahora os explicaré un poquito por qué. Para poner en valor el proyecto decidimos estructurarlo en cuatro áreas, en cuatro líneas de actuación. La primera es, lo que nosotros decimos, no se puede mejorar lo que no se mide. Tenemos que medir absolutamente todo en esos tres vectores. Entonces, inicialmente lo que se hizo fue integrar en la compañía, ahora mismo hay integrados dentro del proyecto, 212 hoteles. Todos estos hoteles tienen que medir diariamente sus valores. Un 60% lo hacen cuartorariamente, con sus curvas tanto eléctricas como de consumo de agua y gas. Y esto, integrarlo dentro de un sistema de gestión global de la compañía, junto con los resultados económicos. Todo esto está integrado dentro del ERP, que es SAP, y todo el mundo, a nivel tanto de hotel, como luego de dirección general de zona, como de dirección general corporativa, ve no solo los resultados económicos, sino sus resultados energéticos. Para que os hagáis una idea, todos los hoteles, todos los directores de hotel, tienen un variable asociado a las emisiones de CO2 por cliente, de tal forma que el 10% de su retribución variable depende de que consigan o no ese presupuesto. Ese presupuesto se corrige por ocupación. Esto es una cosa muy importante, tanto a la hora de nuestra gestión interna, como de la publicidad de los datos. Es decir, si en los últimos cinco años dijéramos cuánto hemos reducido nuestras emisiones, probablemente fuera mucho más de lo que estamos publicando. Sin embargo, nosotros lo corregimos a ocupación comparable. Si la ocupación, tristemente, ha caído un 15% en los últimos años, obviamente nuestras emisiones por unidad de producto han caído un orden porcentual parecido. Realmente eso no es cierto, porque tú no estás siendo más eficiente. Y esto está sucediendo mucho en el sector. Es decir, la publicación de resultados asociados a valores no corregidos por ocupaciones, como si una fábrica de coches no corrigiera por el número de unidades que produce. Parece obvio, pero no mucha gente lo hace. Y a la hora de nuestra comunicación con fabricantes, con instaladores, es algo muy a tener en cuenta a la hora de ver cómo avanzan los resultados en cualquier medida de ahorro e eficiencia energética que publicamos. También porque lo exigimos internamente. El segundo elemento es sensibilización y concienciación. Es decir, no podemos mejorar lo que no conocemos. Entonces, bueno, pues aquí tenemos un proyecto donde a nivel de personal base traducimos a árboles equivalentes nuestras emisiones, donde hacemos una serie de concursos y donde tratamos de llegar a todo el personal base de la organización, a directores, desde el personal de limpieza, personal técnico, etc. La tercera pata es la estandarización de sistemas y productos energéticamente eficientes. Tenemos un manual de mantenimiento donde se integra todo el tema de la eficiencia energética. Tenemos una serie de productos y acuerdos estandarizados. Porque, os hagáis una idea, en los últimos años hemos invertido alrededor de un millón y medio de euros, cambiando más de 200.000 lámparas, de las cuales más del 50% son LEDs, y hemos instalado más de 40.000 reguladores de caudal. Son solo algunas de las medidas. Dentro de nuestra página web hay una página web interna solamente utilizada, solamente preparada para el tema de estandarización, para que cada uno de los hoteles sepa cuáles son los acuerdos y de qué forma tiene que funcionar, condiciones de funcionamiento, etc. Y la tercera pata, perdón, es la inversión. Es decir, cuando hay una reforma en un hotel, cuando nos sentamos con un propietario para un hotel que vamos a gestionar, cuando reformamos un hotel, ahí tratamos de plantear nuevos diseños, nuevas tecnologías que, por su coste de inversión o por su coste o por su integración dentro de una reforma, metemos en esos momentos. Os voy a dar algunos ejemplos. Aquí es donde se podría integrar y donde hemos hecho estudios del tema de integrar la biomasa dentro de algunos de los hoteles. Pero os voy a dar algunos ejemplos de cosas que hemos hecho muy rápido, porque ya me dicen que me queda muy poquito tiempo, de cosas que se han hecho. Es decir, la iluminación LED se integra en todos los hoteles nuevos. Todos los hoteles nuevos van con iluminación LED y como estándar de la compañía, donde hay zonas de uso de más de 12 horas, van con iluminación LED. Esto es el Mi Madrid, con un pequeño ejemplo que no entraré en el detalle. Todos nuestros nuevos hoteles ya no tienen tarjetero, lo que tienen es un sistema de detección de presencia. Es decir, eliminamos el tarjetero porque al final es un contacto libre que con cualquier tarjeta sirve y se mide por detección de presencia. En función de esa detección de presencia, se establecen consignas de habitación ocupada, desocupada de corta duración, larga duración. Esto nos permite ahorros del 6% del consumo eléctrico total del hotel. Utilizamos la bomba de calor geotérmica como un elemento diferencial a nivel de renovables. Realmente las bombas de calor y condensadas por agua nos han dado los mejores resultados a nivel de eficiencia energética. No voy a entrar en detalle. Y este es un ejemplo de probablemente el último hotel que hemos construido donde estamos más orgullosos, el Gran Melilla Palacio de Isora en Tenerife. Lo que veis ahí es una piscina de alrededor del tamaño de dos campos de fútbol, una piscina de agua salada que está climatizada. La climatización de esa piscina tiene un coste cero. Es decir, lo que utilizamos son bombas de calor que van contra un pozo de agua salada o contra la piscina. En todo momento hay un sistema de control que busca el rendimiento óptimo de ese sistema, optimizando o viendo dónde podemos llevar la energía residual. Todas las habitaciones tienen sistema de detección de presencia y luego hay un ciclo completo de aprovechamiento del agua. Es decir, el agua que se saca de los pozos se utiliza a través de una ensaladora para consumo humano. El agua que procede de los aseos y de las duchas se reutiliza para los VCs y el agua residual se depura para utilizarle para el riego. Nuestros resultados han sido de un ahorro de alrededor del 45% respecto a una instalación convencional. En los últimos años, como os decía, en lo que puede ser el promedio 2007-2011 frente a lo que consideramos como año base, que para nosotros son tres años, que es 2004-2006, hemos conseguido reducir un 6% nuestras emisiones por cliente y un 10% nuestro consumo de agua por cliente. Esto, insisto en algo porque es algo que normalmente no se hace, corregido a misma ocupación. Es decir, esos valores, que serían mucho mayores si estuviéramos hablando de valor absoluto, están corregidos a la misma ocupación, a una ocupación comparable a años 2004-2006. Valores económicos, hablábamos de esos 3 millones, ahora mismo estamos casi cerca de los 4 millones de euros de ahorro y nuestra idea es seguir haciendo cosas, seguir aprendiendo y aprovechar estas jornadas para que muchos de vosotros compartan opciones, actuaciones y en un futuro tener alguna instalación de biomasa que nos permita mejorar estos ratios. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias.